Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes, el dúo dinámico, Mickey Cowboy, su amigo de siempre, y por supuesto, el gran Félix Pacman, Brizuela. Hola amigos, bienvenidos a Sports Pop, y los pronósticos deportivos, ya ni sé ni qué decir, este 15 de abril. No tan candentes parece. Y bueno, antes que nada, como ayer habíamos dicho amigos, y los que están aquí visitando, yo ya me rindo. Pero bueno, como les hemos dicho, voy a hacer un video para aclarar todos estos puntos, porque gracias a todos los que, antes de empezar aquí, ¿Sabes qué? Hay partidos bien interesantes hoy, ¿Son cuántos de hockey hoy, Félix? Dos nada más. Nada más que son Jets contra Panteras y Islander Canadiens, como ahí lo pueden ver, hay una gran cartelera de béisbol, en béisbol, ya va, pero como ahorita hay, todavía los chicos le están dando a los grandes, se están acomodando, tengan cautela en apostar ahorita, como se los hemos dicho, vamos a dejar que pasen unas dos semanitas más, para que ya agarren su posiciones, y que se empiece a ver qué están hechos. Que se vayan acoplando como equipo. Y hoy es, pues ya, el final de los dos juegos de la NBA que quedaron ahí pendientes, ahora sí, ya nada más entran dos equipos de esos. El repechaje. Que quedan. Como quien dice. Que son los Clippers contra Atlanta, perdón, Atlanta contra los Cavaliers. Así es. Y los Clippers contra Pelícanos. Pelícanos, así es. Sí, este, yo ya tengo las jugadas que le doy a mi curia, le quiero agradecer a toda esa gente, pero antes de que irnos más, vámonos con la intro. No, pero es cierto. Ok amigos, regresando con ustedes, y como les digo, ya hoy es el cierre de la NBA, y bueno amigos, les quiero agradecer a todas esas personas que están haciendo el esfuerzo, como les digo, ya de un video, no es el propósito de, para aclarar exactamente cuál es la postura, pero sí les quiero decir, que no es de que me estén echando cosas negativas, ni nada, no tendrían cómo, y yo lo que les digo, es lamentable, ahorita se nos metió, verdad, una y más, uno de a dos, se nos metió, y tienen muchísimo más visitas, también es la constancia, pero lo que dan, y cómo lo dan, les vuelvo a decir, mi novia, con todo respeto, sé que eso, no es que esté, pero en serio amigos, o sea, ya todos son handicappers, ahora ya cualquiera es handicapper, y no tienen ni idea de lo complejo que es esto, te tienes que dedicar de cuerpo y alma a esto, y pues, ya no sé ni qué decir, pero lo único que les decimos amigos, es que, ahí está, no es, no es mío, yo estoy muy a gusto, amigo, yo estoy muy tranquilo, yo le dedico ese tiempo a la gente que también, es decir, pues, lo único que tengo que decir, es que nadie trabajamos de a gratis, yo entiendo que eso es lo que quisieran muchos de ustedes, y los tratamos de ayudar, y lo único que les pedimos para seguir dando esto, es, les toma dos segundos, pero ya, no, lo quieren hacer, es curioso, es curioso, que ven mal los videos, después de, no entiendo esa lógica, sé que lo hacen muchos ex miembros, y es, lo sé, porque no, es inevitable que nos puedan ver, pero lo ven, pues, por lo menos aprovechen de lo que les estemos dando, ya después de que les sirven, sé que vienen a criticarlos, y no han podido, ni van a poder, porque, bueno, ahorita ya quién sabe con Félix, a Félix ya le solté las riendas, hoy es todo Félix, todavía de ayer lo apoyé un poquito, pero hoy sí hizo su chamba sola, y es decisión de ustedes amigos, yo estoy muy tranquilo, les agradezco a toda esa gente que nos escribió, que nos apoyó, sí subieron, sí hicieron un esfuerzo, se merecen, todos ustedes que son buena onda, y que nos tiran buena onda, y que saben, y aunque no, como les digo, podremos, a lo mejor yo les caigo muy mal, y como me lo han manifestado, bla, 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 que ya lo aclaré en un video, ahí lo van a ver en un video que voy a hacer para aclarar todas esas dudas, pero no, no es negatividad de otras personas, ni nada, simplemente creo que, pues ustedes, yo me digo, lo ven más de las 100 personas, mucho más de las 100 personas, y no les cuesta nada darle like, insisto, después, vienen y nos ven horas después, incluso el video de hace unos días, los siguen viendo, yo a lo mejor, y eso que les digo, vayan a ver los videos anteriores, y quizás por ahí esté la cosa, pero lo que no entiendo amigos, es que si ven que un día les digo, pues al otro día vienes a ver que hay, que sucedió, claro, que hay de nuevo, y entonces, no entiendo amigos, no entiendo, no lo entiendo, pero nuevamente amigos, es decisión de ustedes, nuevamente agradezco a toda esa gente, pero creo que es justo, no les toma nada, es gratis, pero nuevamente, o si les caigo muy mal, o no sé, o no les guste Pix, bueno, pues no lo vean, es muy sencillo, y aquí, pero antes de que empiece Félix, le doy mucho agradecimiento a toda esa gente que entró ayer a la comunidad, y esa es la gente que queremos, que no, sabes qué, yo sí estoy viendo resultados, me lo manifiestan, incluso ayer hablé con una persona que ha pasado por todos los que cobran, y ayer, en un día, vio la diferencia, porque lo que dice Miki, es que ni a nadie me había tomado el tiempo de enseñarme lo que tú me dijiste, porque platico con la gente nueva, les doy un ratito, les digo, corte el teléfono, me aclaran sus dudas, soy el único que lo hace, porque los demás se sienten artistas de cine y de televisión, los grandes youtubers, que como les siempre lo he dicho, pues, cuenta de banco contra cuenta de banco, yo creo que eso es lo que va a ser mejor indicativo, y ahí está, pero bueno, agradezco nuevamente amigos, y nuevamente, pues, depende de ustedes, 100 likes, 50 comentarios, y con mucho gusto, no nada más regreso yo a darles los pics, si, no, aparte les doy los parlays que estamos metiendo, o les regalo uno de los parlays que damos en la comunidad premium, y a todos aquellos, si quieren, me quedó un lugar, un lugar, ayer, los tres que dice, metieron dos, queda un lugar, si lo quieres aprovechar por 50 morlacos, tienes todo lo premium, todo lo mejor, todo de todo, solo el día de hoy, solo el día de hoy, solo el día de hoy, solo la primera persona, solo queda un lugar, y ya la verdad, por lo que estamos dando, nuevamente tickets, ganadores, ayer el récord no fue tan bien, pero otros ya los quisieran, que fue 13-6, insisto, un poquito arriba del 50% el día de ayer, pero todos los días anteriores, y Félix ayer, con un poquito de mi ayuda, pues, se fue 2-1, yo nuevamente, el soccer fue el que... Sí, el que nos falló. Les digo, el soccer es... Sí, es más complicado, es más complicado. Pero bueno, así es de que aquí los dejo con mi amigo Félix, y como les vuelvo a decir, muchas gracias, amigos, a los que buena onda nos tiran, y que no, Miki, que todo esto, y digo, ya haré un video de esto, explicándoles bien, porque es esa parte de lo que yo hago, pero las decisiones de ustedes, amigos, es muy fácil, un like, aunque les caiga mal, aunque sean ex-miembros, aunque toque... Te estoy dando... No les gusta ganar en las apuestas, pues siempre les doy yo tickets ganadores, y juegan a las ganadoras que pueden aprovecharla, quítense un poquito el ego, y denle su like, un comentario, y regreso, como siempre, pero insisto, la decisión de ustedes, nuevamente, 100 likes, 50 comentarios, y de eso, Félix, el programa es tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, amigos, pues ya saben, aquí abajo está la descripción de cómo pueden entrar a nuestra gran comunidad, que cada vez crece más, pero también depende de ustedes lo que quieran, si quieren ganar, acuérdense, no es el qué apostar, sino el cómo apostar, ok, creo que les hemos demostrado, en lo que les hemos dado gratuito, ha habido muchos, muchos triunfos, pero bueno. Por cierto, y tienen razón, y lo hemos platicado, la constancia por ahí, ahí me dejaron, y nuevamente agradezco a toda esa gente, pero insisto, pues no entiendo el por qué no les toma un segundo darle un like, y cinco segundos dejar un comentario, pero bueno, como les digo, no es mío, es ustedes. Y hay algo que sí quiero mencionar, fíjense, porque Mickey, oye Mickey, mira, no, que bueno, ya lo hago en un video, y yo me pregunto, ¿no habrá alguien que, oigan amigos, yo si fuera, vamos a echarle las ganas aquí a Sports Pub, a los amigos, en lugar de decírmelo a mí, pídanle a ustedes a la gente, déjenlo, oigan amigos, vamos a apoyar a Mickey, compartan y esto, digo, si es que quieren los picks ganadores que les damos, porque como bien dice Félix, cada que seamos uno, nos faltaba la constancia, pero se los prometimos, a partir de este mes de abril, no hemos fallado un solo día, no hemos fallado. Aquí hemos estado. Y tiene mucha razón la constancia y todo esto, también tenemos en Twitter, oye, hazte viral en Twitter, lo mandamos en Twitter, lo mandamos en Facebook, entonces, de nuestra parte estamos haciendo todo lo posible por darles gusto, gratis, creo que es recíproco, y creo que es honorable, y creo que es padre, que ustedes nos hagan con su apoyo. Pero mira, estamos haciendo mucho Pancho, yo les digo, si no quieren, no lo hagan amigos, no importa, como les digo, este video más que nada es para atraer a gente como tú, que realmente ya sabes que, sí, yo también quiero ganar, estoy de acuerdo en pagar un poquito, para darme un beneficio yo, y la gente que entra, no se arrepiente amigos, lo recuperan, porque ahí sí, ahí sí le echo todo a mis kilos, y sobre todo con mi comunidad premium. Entonces, no es nada, a mí no me castigan con su desto, a mí nada, amigos, mi vida sigue tranquila y todo. Quiero creer que ustedes, los que se están beneficiando de esos picks gratuitos, pues ahí está, entonces, ya, es mucho Pancho en esto, hagan lo que se les dé la chingada, a final de cuentas. Bueno, a todos los que buena onda y buena vibra, porque eso es recíproco, buena onda y recibes buena onda, no pasa nada. Sí, muchas gracias por los comentarios, los hemos leído, y bueno, ahí mi querido Mike siempre les contesta. Bueno amigos, pues vamos a empezar, nos vamos primero con MLB, que es, pues lo más reciente, hay muchos juegos para el día de hoy, pero como lo hemos comentado día a día, apenas la MLB está iniciando, todavía los equipos no están al 100% carburados, acoplados como equipo, llevan 6, 7 juegos, entonces esto es un poquito más tardado, siempre, en cualquier cosa, en todos los deportes así es, entonces por eso es que les comentamos que estén como más pausados con esto, pero el juego que les voy a dar para el día de hoy es el de las rayas de Tampa contra las medias rojas de, perdón, las medias blancas de Chicago. Sí, ambos, bueno, no, por el lado de Tampa Bay ya ha jugado 7 partidos, ha ganado 4, ha perdido 3, todos han sido en casa, y por el lado de Chicago ha ganado 4, ha perdido 2, 2 en gira y ha ganado 2 y ha perdido 1, y en casa 2 ganados 1 perdido, entonces para este día yo me quedo con Chicago, creo que está empezando a tener un poquito de mejor juego, me quedo con los medias blancas de Chicago. Por parte de las rayas de visita está Drew Rasmussen, y por parte de las medias blancas Dylan Seas. Mira, qué bueno porque yo tengo acá otro. Eso es lo que le vuelvo a decir amigos, por eso les digo, por eso les digo, digo de entrada a algunos que no, 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 no tienen ni idea, ya son handicappers, y la otra es que los videos gratuitos, incluyendo este amigos, porque a veces como se los dijimos el de Cavaliers, el de Nets, que aquí en el video les dijimos que cubrían la línea Nets, pero a la hora de hacer el análisis fuimos con Cavaliers y afortunadamente se dio, cubrieron la línea que ganaron los Nets, pero todo lo dimos, ya eso ya lo vimos hace unos videos, pero hay que ver todavía los pitchers a veces se mueven amigos, horas antes del partido, y el pitcher es lo más importante en el béisbol, es lo que te cambia todo, entonces de qué te sirve recibir un pick, un día antes, o incluso 12 horas antes, o lo que sea, cuando ya el pitcher ya no es, cuántas veces te ha pasado que te vas como la burra y, y luego ya cambiaron, entonces todos esos detalles amigos, para el mundo de las apuestas, no es tan fácil como ustedes creen que es, que pásame el Parley en YouTube gratuito y ya, pero bueno eso ya lo van aprendiendo, y nuevamente esa gente que se está llegando aquí a la comunidad, ese es el perfil de gente que quiero, esa gente que quiere ganar dinero de adeveras en las apuestas, muy bien Félix. Ok, bueno amigos ya saben, acá abajo está la manera en cómo se pueden inscribir, tenemos muy muy buenas cuestiones para lo de la comunidad. Y está la oferta, queda un lugar, está la oferta para el día de hoy, solo el día de hoy, un lugar, son 15 días que te puedes, este, hinchar de lana, con solo 50 morlacos, entonces, pues ánimo, es cuestión de que quieras, nada más, ganar. Bueno, me voy al, al soccer, al, al juego, al fútbol europeo, que es el que regularmente les damos, me voy a lo que es la, la liga A de Italia, donde juega el Inter contra el Spezia, el Inter que en sus últimos, o mejor dicho, sus anteriores cinco juegos, no ha perdido, ha tenido dos empates, cinco, perdón, dos empates, tres triunfos, y por el lado de la Spezia, ha perdido dos, ha empatado uno, y ha ganado dos. regularmente el Inter, como ahorita, desafortunadamente, no ha estado en ninguna de las, de las ligas importantes, ya nada más está enfocando, en lo que es su liga, entonces, creo que aquí no debe de tener ninguna bronca, debe de ganar, hoy, este, mínimo uno, cero, la bronca que han tenido, estos equipos, es que, no están pudiendo anotar goles, entonces, en este caso, creo que el Inter gana, por diferencia de un gol, nada más, entonces, me quedo con el Inter, con el Inter, perfecto, y ya dimos hockey, no, vamos para allá, porque de la NBA, lo vamos a reservar para la comunidad, exacto, este, hockey, muy bien, bueno, en el hockey, solo hay dos partidos, para el día de hoy, están los, los Islanders, de New Jersey, contra los, Montreal, contra Montreal, y por el otro lado, está Winnipeg, los Jets de Winnipeg, contra las Panteras de Florida, les voy a dar, el juego de las Panteras, les doy, algunos números, para que más o menos, vean cómo, cómo va cada equipo, por el lado de Winnipeg, llevan 35 ganados, 28 perdidos, en el Against the Spread, van 39, 35, en Gira, han ganado 16, han perdido 13, en casa, 19, 15, y por el lado de Florida, que cada vez, amarran un poquito mejor, ya están seguros en playoff, sí, ellos ya están en playoff, pero, ahorita nada más, lo que puede cambiar, son los lugares, sí, entonces, si no estoy equivocado, el único que va arriba de ellos, es la Avalancha, que creo que lleva 54 ganados, en el caso de Florida, lleva 52 ganados, 15 perdidos, en su Against the Spread, va 38, 35, ha ganado 21 juegos, y perdido 9 en Gira, y en casa, ha ganado 31, y ha perdido 6, qué bárbaros en casa, entonces, están, brutalmente fuertes en casa, creo que no va a tener, ningún problema, para el día de hoy, debe de ganar Florida, amigos, y aparte, los Jets han, han estado jugando, han ido a la baja, venían un poquito a la baja, así es, ahí comparto contigo, amigo, bien amigos, entonces, pues ahí está, lo de esto, es totalmente aquí, Félix, y les vuelvo a decir, amigos, buena onda, es decisión de ustedes, si lo quieren, si quieren que les dé, todo lo que les estuvimos dando, durante todo el mes, y todo esto, nada más, denle like, dejen un comentario, 100 likes, y, y 50 comentarios, amigos, a veces están en las redes sociales, horas, dos minutos, nada más, tú y yo sabemos, la mayoría de esa gente, porque insisto, lo ven más después, de que es, y es para los, ya sabemos, los ex miembros, algunos que están alojados, porque, pues, para qué se salieron, yo se los dije, pero bueno, así es esto, o los haters, o quizás de otros, no, lo sé, amigos, o simplemente la mentalidad, de que, este payaso, y sabes, Félix, y para qué tanto le pedimos, esa decisión de ustedes, simplemente, beneficiense de algo, pero si no, no me exijan a mí algo, que pues, yo creo que es un intercambio, pero nada más, muchas gracias a toda la gente, que nos sigue apoyando, a la gente que ha entrado, a nuestra comunidad, a ellos, no les voy a fallar, a esa gente positiva, a esa gente buena onda, yo no les fallo, entonces, pues un intercambio de ganar, ganar, todos ganamos, y todos ganamos, y bueno, seguimos, acá abajo, pueden inscribirse, ya saben, a los amigos que nos siguen, inviten más gente, la palabra clave para el día de hoy, es rodar, para que ustedes vayan armando ahí, esa oración, en la cual más adelante, el que tenga la mejor participación, y la oración más creativa, pues le podemos, dar ahí un premiecillo, exactamente, entonces, así está amigos, pues ahí está, muchas gracias nuevamente a todos, seguimos aquí, tratando de darles, valor, y lo que ustedes, pues de largo, se puedan beneficiar, pero lo hicimos también, es la importancia de ustedes, sin más amigos, y que más iba yo a poner, aquí ahorita van a aparecer, está el botón de suscribirse, y van a aparecer varios videos aquí, para que vean también, y los chequen, porque tiene información importante, que pueden aprovechar, para mejorar sus apuestas, por mi parte es todo, Mickey Cabo, y se despide, amigos, hasta pronto, cuídense mucho.